A ver, aquí vamos a escuchar escenas campesinas. Musicalmente, tiene cierta su virtud la tradicional jornada chilena, que está basada en la poda, que vemos ahí en imágenes, una reconocida obra de la pintora chilena, Celia Castro, y fue la primera mujer en estudiar pintura tradicional en Chile. Este obra se encuentra en exposición permanente dentro de la dinacoteca de la Universidad de Concepción, y motivó e inspiró, ¿cierto?, la presentación de estas escenas campesinas. ¡Gracias! Música 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 Música